Suficiente. Ya me cansé de vivir en esta cabaña. Regresaré a mi casa en Los Santos. Oh no, aquí vamos de nuevo. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Sí, hay muchos, muchos problemas. Pues te aguantas. Y dime, ¿a dónde iremos hoy? Estos pendejos siempre poniéndose en mi camino. ¿Por qué lo hiciste CJ? Eran tus amigos. No te preocupes, ya aparecerán más por allí. En, tienes razón. Al fin, hogar, amargo hogar. Bien, parece que todo está como lo dejé. Em. ¿Qué es esto? ¿Y este sobre? A ver. ¿Qué qué? ¿Cómo es posible? ¿1500 dólares de electricidad? Ah. Creo que ya sé por qué. Cierto. Olvidé a pagar ese foco cuando me fui hace meses. Ni modo, por primera vez en mi vida voy a ser un ciudadano responsable, y pagaré mis facturas. Podadora. Pero no tengo dinero, así que tendré que robar alguna tienda. Podadora, pon el 27-4 más cercano en el GPS. Em, ¿no querrás decir 24-7? Me vale madres. Y, ¿no me vas a preguntar qué voy a hacer? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te importa? Y yo de idiota que te hago caso. Calla. Con permiso oficial. A mi columna. CJ, eres un maniático. Gracias. Enseguida vuelvo. Ok, solo no vayas a lastimar a nadie más. La, 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 no te escucho. Púdrete. Muy bien. Creo que ya sabes qué hacer. Al diablo, ya es la quinta vez que me roban hoy, ya estoy harto, renuncio. Oye, pero todavía tienes que atenderme. Haz lo que quieras, yo me largo. Como sea. Iré a ver si puedo abrir la caja registradora. No puede ser, esos ladrones ya me lo han robado todo, solo falta que me roben la ropa interior. Pero qué buena idea, dame tu ropa. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Maldición, esta caja está vacía. De seguro el último ladrón se lo llevó todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Supongo que tendré que esperar a que la gente compre cosas para llenar de nuevo la caja. Qué aburrido. Oiga, ¿sabe dónde puedo encontrarla? No sé, ni tampoco me importa. Lárguese. Gracias. De nada, que le vaya bien, espero que regrese pronto. Hacer esto es fácil, la clave está en los modales. Voy a llevarme un chicle. Claro, serán 25 centavos. Aceptamos tarjeta, transferencia bancaria, criptomonedas, y efectivo. Pagaré en efectivo. Espero que tengas cambio de 10.000 dólares. Oh por Dios. Pues qué crees, no tengo. Pero si quieres me puedo quedar con el cambio. Ah, oye, oye, solo era una broma, no hablaba en serio. Pues qué lástima, porque yo si hablo en serio. Ah, por favor quédate con el cambio. Gracias, eres muy generoso. Jamás volveré a hacer esa clase de bromas. Ah, 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 ah. Qué bien, otro cliente satisfecho. Que pase el siguiente desgraciado. Oye, tengo hambre, ¿qué puedo comprar con esto? Em. Solo llévate lo que quieras, y por favor lárgate, porque hueles a podrido. ¿Hablas en serio? Haz lo que quieras, de todas formas esta tienda no es mía. Sí, hoy es mi día de suerte, me llevaré todo lo que pueda. Así que así es como se siente hacer obras de caridad. Estoy arrepentido. Hola, voy a comprar. No me interesa, lárgate. ¿Y no me vas a cobrar? Lárgate antes de que cambie de opinión. Ah, 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 sí, sí, gracias por la carne gratis. Ya debería dejarte regalar las cosas, estoy perdiendo dinero. Buenos días. Tío, ¿qué diablos haces aquí? Hola CJ. Vine a comprar mi cereal favorito, ya que solo aquí lo venden. Ah mira, allá está. No me digas que viajaste 40 kilómetros solo para comprar esa porquería. Es que, es mi cereal favorito. Esta es mi oportunidad para aprovecharme de este imbécil. Ese cereal cuesta 100 dólares. Ah, otra vez le subieron el precio. Es que ahora trae 5% más de producto. Ni modo, me voy a llevar dos. Toma, esos son todos mis ahorros de un año. Me das lástima tío. Quédate con el cambio, iré a traer mi cereal. Sigo sin comprender, ¿cómo es que esa cosa es mi tío? Pero qué bueno fue ese sujeto al regalarnos productos. Espera, ¿a ti te regaló productos? Uf, menos mal que ya se fueron, ya estaba empezando a apestar la tienda. ¿Pero qué? Oye cabrón, mejor ve a patear las cosas de tu casa. Ah, pero si es... Sefota, ¿qué haces aquí? Pues al parecer, ahora trabajo aquí. ¿Y tú qué me cuentas? Ahora tengo mi propio negocio, es el que está al lado. Ah sí, ¿y de qué es tu negocio? Emm, mejor no te lo diré. Oye, solo te encargo que no vayas a explotar cosas cerca de mi tienda. Haz así, lo que tú dirías. Espero que me haya escuchado. Voy a intentar robarme una cheve, espero que no me descubran. Buen intento. Por algo me llaman CJ, el gatillo más rápido de los santos. Espero que eso no haya asustado a los clientes. Ah, joder, no he tenido clientes desde hace 10 horas, ¿qué estará pasando? Ya es tarde, iré rápido a hacer las compras al 24-7. Ah, espera. ¿Qué ese de allí no es CJ? Guaaaa, sálvese quien pueda. Espera, no te vayas, necesito clientes. Al parecer la gente me tiene miedo, pero no sé por qué. Hola, buenas noches. Tienes exactamente 3 segundos para salir de mi tienda. Ahora veo por qué no tienes clientes. Es, es cierto. De ahora en adelante trataré de ser más amable con mis clientes. Rápido, dame todo el dinero de la caja. Oye, ¿acaso no sabes quién soy? Espera. Ah, tú eres CJ. O si, por favor dame tu autógrafo. Como quieras, ¿cuál es tu nombre? Ah pues, me dicen el Brian. Ok, dame un segundo. CJ, debo decir que eres mi ídolo. Toma tu asqueroso autógrafo, y ahora cáete con las broncas. Ah, no puede ser. Es todo un honor ser asaltado por ti. Que me des, el dinero. Pero por supuesto que sí, toma. O si, jamás olvidaré este día. ¿Quién lo diría? Tengo admiradores. Guau, menos mal que llegó oficial, el ladrón se fue por allá. Mentira, yo vi lo que hiciste. ¿Con que así tratas a tus fans? Pero, yo solo me estaba defendiendo. Si no quieres que te arreste, tendrás que darme 500 dólares. ¿Qué qué? No puede ser, lo que me faltaba. Acompáñeme por favor. Más te vale que sea para sobornarme. Ahora sí. Espera. Y pobre de ti si regresas a mi tién, ¿pero qué? Dejo de atender por unos segundos, y esto es lo que pasa. No te acerques, o ya verás. No, tú ya verás. ¿Qué? Me rindo. Joder, ya no me siento seguro de trabajar aquí, hay mucha delincuencia. Seguiré esperando. Aún tengo la esperanza de que aparezca un buen cliente. Arriba las manos, esto es una salada. El dueño de la tienda tenía razón, aquí no se puede trabajar en paz. Renuncio. Estar sin electricidad es lo máximo. ¿A quién engaño? Yo no puedo vivir así. Iré a robarle electricidad al vecino. Ehm, eso se ve peligroso. Ya, solo son cables, yo puedo hacerlo. Y en otras noticias, este 24-7 se está quemando debido a una misteriosa explosión, los bomberos están haciendo lo mejor que pueden para apagar... Ah, 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 ¿qué fue eso? ¿Qué pasó allá afuera? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Gracias por ver el video.